Cariño es lo que sobra, amor es lo que hay Llevo el cariñoso y para todas hay Para las gorditas, para las flaquitas Para las altotas, para las chaparritas Para las solteritas, para las casadas Para las divorciadas, para las viuditas Así como el marimán, así como el firmamento Así como las logueñas, en un cielo de ojos así Gracias por ver el video Gracias por ver el video